Enrique Iglesias The Remix 24 horas Hey, dime a dónde vas Y si sabes tu destino Hey ¿Dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó Iluminados bien de cerca Y a pesar de aquel adiós Mi puerta siempre estuvo abierta Como antes 24 horas Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón Del otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor Nos ha acabado Nos ha acabado Hey Tu mirada dice Estará arrepentida Hey Dime si es verdad O es solo idea mía Y que no es locura Ni obsesión Que no es capricho Simplemente Dile que lo sientes Y que no es capricho Y que no es capricho Y que no es capricho Del otro lado Del otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor Nos ha acabado Nos ha acabado Ayer cabrías en mi corazón Y te escondiste en mi corazón Y te escondiste en un rincón Del otro lado Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor Nuestro amor Nos ha acabado Nos ha acabado Y te escondiste en mi corazón Y te escondiste en mi corazón Y te escondiste en mi corazón Gracias.